En el año 1909, mientras en la Iglesia de la Sagrada Familia iba creciendo la fachada de la Natividad, se llevó a cabo la obra de estas escuelas, dentro del mismo recinto del templo, en un lugar diferente de aquel en que actualmente se levanta. La construcción de esta escuela está ligada a la necesidad de asegurar la educación de los hijos de los obreros que trabajaban en el templo de la Sagrada Familia. Dentro de los objetivos de la Asociación de Devotos de Saint-Joseph, promotores del templo, se encontraba la educación de la infancia y la juventud. La escuela provisional de la Sagrada Familia es un pequeño edificio de una sola planta construido casi totalmente con ladrillo catalán visto de 29 x 14 x 4 cm. La base es un zócalo de mampostería y el suelo está formato por una base de piedra, para asegurar la protección contra las humedades. Las puertas y las ventanas basculantes eran de madera. Los servicios situados a ambos lados del edificio, tenían una salida directa al patio. Las dimensiones son de 24 metros de largo, 12 metros de ancho y 6 metros de altura. ¡Gracias!